Detuvo varias personas que usaban pasamontañas, donde está prohibido Si usted no quiere caer preso, no use pasamontañas No use esos abrigos con esa capucha Es motocicleta Porque la policía está muy pendiente Dándole seguimiento a aquellos que estén usando capucha Y estén usando pasamontañas Y el general Jiménez Reynoso está duro con eso Y además con los escándalos Con la bocina en las esquinas Y en las calles También en general Está duro con eso Veamos Los pasamontañas Las capuchas Y la bocina que fueron incautadas Por la policía aquí en Santiago Comandando ¿Verdad? El general Jiménez Reynoso Director Regional Cibao Central Ahí estuvo El maldito necio Veamos 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 El general Jiménez Reynoso Unión Deja Veamos Unión 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 Buenas tardes, la Policía Nacional por instrucciones del Mayor General. Estamos Antonio Usuán Peralta, buscando la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas residentes en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En el fin de semana realizamos un operativo donde se captaron 180 cajones de bocina en contaminación sónica en los diferentes barrios y sectores residenciales de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Con esto nosotros estamos contribuyendo a la tranquilidad de los ciudadanos que puedan dormir, descansar en sus hogares de manera tranquila. La contaminación sónica no solamente aquí en Santiago sino en todas partes es un tema de importancia para la sociedad ya que los ciudadanos que tienen que trabajar al día a día necesitan descansar para poder realizar un trabajo con tranquilidad al día siguiente. Así como las personas que están enfermas, hemos incautado también alrededor de 180 casas montañas, así como abrigos a personas en alta hora de la madrugada. La cosa esta que no es permitida porque para ustedes realizar un trabajo no tiene que andar enmascarado. Ya que usted está haciendo un trabajo legal, digno, no hay la necesidad de transitar con ese tipo de instrumentos o de vestimenta en la cara con el rostro tapado. Nosotros como Policía Nacional, como dije hace unos días, por intrusiones de nuestro director general, estamos trabajando con toda aquella persona que transita en la vía pública con capuchas, con pasas montañas. Y esos abrigos en un país donde hay tanto calor, hay gente que usa hasta tres camisetas para trabajar. Nosotros como Policía Nacional tenemos que tomar todas las medidas preventivas del lugar para evitar los delitos en la ciudad de Santiago. Nosotros como director regional estamos personalmente supervisando que los ciudadanos de Santiago que se dedican a realizar los trabajos de delivery y de motoconcho, así como transportarse en motocicletas y vehículos no lo hagan con máscara, con pasas montañas y abrigo que le cubren la cara, ya que estamos teniendo una incidencia importante en las personas que transitan con este tipo de vestimenta en el crimen organizado. La Policía Nacional reitera y le exhorta a los ciudadanos de Santiago que deben de continuar en esta práctica para que no se vean afectados en las acciones que está llevando a cabo la Policía Nacional, como dije anteriormente, por instrucciones de nuestro director general. Nosotros estamos comprometidos con la seguridad ciudadana, nosotros estamos en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico, y seguiremos trabajando enérgicamente con estas cuestiones, con los trabajos de quitarle ese tipo de vestimenta que usan los ciudadanos y ciudadanas, que se consideran ser personas serias y honestas de trabajo, pues entonces deben de caminar, de transitar, de ejercer su trabajo, no hay máscarado, porque nosotros debemos y la sociedad debe conocer quiénes son los que nos dan los servicios. Bueno, ahí están los pasamontañas y la bocina que fueron incautadas, ¿verdad?, este fin de semana por la policía aquí en Santiago, comandada por el general Jiménez Reynoso, director regional Cibao Central. Entonces, aquellos jóvenes, aquellas personas que se dedican, ¿verdad?, a usar los pasamontañas, esos abrigos capuchas, dejen eso guardado, no lo usen, porque serán apresados y van a amanecer en el piso. Entonces, obvídense de eso ya, se está usando esos pasamontañas y esas capuchas, esos abrigos con capuchas, porque de acuerdo a las investigaciones, y la población no sabe que la gran mayoría de los atracos y robos en establecimientos y casas habitadas, ¿verdad?, lo hacen de manera con capucha y con pasamontañas, por eso es que está prohibido usar, repito, la capucha y lo pasamontañas, así que una advertencia para que usted no carga preso y lo fichen, ya ustedes saben. Continuamos. Tenemos el caso de una compañía...